La presentación de los ministros de Economía y Energía y Minas ante el pleno del miércoles no satisfizo a un grupo de congresistas. Algunos de ellos exhortaron a los ministros a dar un paso al costado. Tenemos un resumen de las intervenciones. Parece que todavía no entendemos la gravedad de los hechos que ha ocasionado el presidente Martín Vizcarra. Acá el presidente ha conspirado contra el país. El presidente Martín Vizcarra ha puesto de rodillas al país ante los extremistas de izquierda. A la luz verde para que de ahora en adelante todos los proyectos mineros sean cuestionados y finalmente con toma de carreteras no vaya a ningún proyecto minero. Nos ha llevado al país al precipicio. Ha mandado a policías como carne de cañón para que se enfrenten mientras él traiciona a la patria. Mientras él traiciona a esas policías. No puede ser posible que un presidente vaya a conspirar también contra los ministros. Disculpenme, señor ministro, yo no sé qué hacen ustedes acá. Si ustedes han dado las facilidades, han estado de acuerdo finalmente para que el proyecto tenga el visto bueno y el presidente los ha desautorizado, ¿qué hacen acá sentados? Deberían en realidad por dignidad haber renunciado. Yo le pregunto, o es rojo o es negro. Si la licencia social es válida o no es válida, ¿por qué razón la incorporaron como fundamento y como requisito sin ecuandón para poder suspender la licencia? Son preguntas que creo que merecen una respuesta y si ustedes no están a la altura de poder resolver estos conflictos sociales que permiten garantizar la seguridad jurídica, el desarrollo y la democracia del país, pues dejen su cargo para que sean otros los ministros que asuman y puedan resolver los conflictos que el país demanda. La presencia de los dos ministros acá, dos señores, buenas personas, es solamente para cumplir con el rito, porque ellos no tienen nada que ver en este tema. A ellos les han dado la orden de que vengan a decirnos lo que nos están diciendo. Y a ellos les hacen firmar las actas llamadas no presenciales del Consejo de Ministros. Entonces ellos están asumiendo de buena gente porque están en el cargo que están, quieren seguir teniendo la circulina y la banda, etc. Entonces quieren ser buenos con su gobierno. Pero saben perfectamente que lo que nos han venido a contar acá no son pues la realidad. ¿Quién se va a creer que el Consejo de Minería va a tomar una decisión como esa después de que el Presidente de la República se compromete a que él es el que va a tomar la decisión? Es obvio que el Presidente de la República ha dado esa orden y se la ha dado al Ministro de Energía y Minas. Y si no se la ha dado al Ministro de Energía y Minas, se la habrá dado directamente a los funcionarios que firman ese documento. Y si ha hecho esto segundo, entonces el Ministro tendría que renunciar porque lo están puenteando. Vamos a hacer una pausa y al volver, el Congreso participó con éxito en Simulacro Nacional Multipeligro. Vamos a retornar con los detalles luego de esta pequeña pausa. Y no se olvide que usted puede ingresar a la página web del...